Bueno amigos, aquí sigo en el Portal Maya, como está acá. Dicen que lo prometido es deuda, dije que sí o sí le ibas a mostrar cómo se veía de noche, para mí sinceramente, no sé si por el teléfono, que es muy malo, la falta de iluminación natural de esta hora no se pudo apreciar mucho, pero lo que sí quiero es que terminen de ver esto que empezó en la mañana, o sea, no es que estuvieron todo el día dando vueltas, no, no, pero digo, filmé en la mañana y ahora hacen el show en la noche también, que son los voladores, que cuando, no sé si vieron el video, si no se los dejo por ahí, arriba, está en la lista de reproducción, para que vean que hoy filmé todo el ritual, me dijeron que duraba 3 minutos, 18 minutos y algo, se me acabó la batería y bueno, y ahora quiero mostrar el final. Insisto, no es que están de la mañana dando vueltas, sino que recién arrancan a hacerlo de vuelta, ¿sí? A mí me preguntaron, ¿cómo se bajan los locos? Y ahí van a ver cómo se bajan, si es que la batería me es fiel y me dura. Que sería lo único que me estaría durando en la vida, la batería, poco, pero me dura. A ver si les muestra. Hay que estar para dar tantas vueltas, ¿no? Y aguantar y no... Esta gente almuerza, no almuerza, siempre tengo esa duda. Bueno, pero acá vamos a develar... Ah, no obstante, allá arriba hay uno tocando, ¿no? Allá, esa música que ustedes escuchan. Eso, hay uno tocando ahí arriba. ¿Cuánto tendrá esto? Y tendrá más o menos unos 20, 22 metros, 25 metros. Hay que estar, ¿eh? Me va tocando con la manito. Ah, mirá qué interesante. Tocando con la manito. Primero. Y el segundo. Y momento de aplauso, cálculo. ¿Viene o no viene? Sí, ahí vino. Aplauso. Ahí está. Perfecto. Gente en la playa, adentro del agua. Otra simplemente tomándose una cervecita. Más gente por acá. Lleno de gente, lleno, lleno, lleno. A ver si nos alcanza para ver un poquito del show. Más gente, lleno, 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 ll La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuál es tu nombre?